Es una iniciativa de apoyo a la comunidad durante la emergencia sanitaria, no solo para evitar más contagios de coronavirus, sino para cuidar su salud emocional y ayudar en el manejo de las mascotas que también deben permanecer en casa. Estamos enfocados en proporcionar información y consejería sobre temas relacionados con estos momentos que estamos pasando. Atendemos consultas generales porque la idea es disipar cualquier incertidumbre que se presente. El proyecto busca brindar un espacio seguro de ayuda que contará con el apoyo de alrededor de 100 personas, entre profesionales y voluntarios. Esta es una de las maneras de vincularse, más aún en estos momentos que la atención sanitaria requiere de la cooperación de entidades como las universidades, con la finalidad de colaborar con una adecuada información médica. La Universidad de las Américas brindará el servicio de teleasistencia psicológica, médica y veterinaria de forma gratuita, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche, llamando al número 398-1000, extensión 3340. En el ámbito de la salud mental específicamente podemos atender cualquier tipo de consulta como estos síntomas de ansiedad, de estrés, problemas de sueño. La importancia de tener este equipo es que de esta manera nos estamos asegurando de cuidar a quienes están cuidando. Este servicio permanecerá mientras dure la emergencia sanitaria, sin embargo analizan de acuerdo al impacto que tenga el proyecto, dejarlo como un espacio permanente de ayuda a la comunidad. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.